Todos cobran por matar, pero sus motivos varían. Todos los sicarios tienen algo en común, son homicidas y cobran por matar, pero sus rasgos de personalidad varían. La investigadora Arcelia Ruiz, cuya tesis doctoral se titula Personalidad, valores y motivación criminal del sicario en México, distingue cuatro tipos de sicarios, el marginal, el antisocial, el psicopático y el sádico. Los dos primeros representan 85% de la población de asesinos a sueldo. Hay perfiles combinados, un sicario marginal o antisocial puede desarrollar rasgos psicóticos o sádicos, tal vez.